La meta es instalar 300 nuevas cámaras de videovigilancia en barrios y veredas antes que termine febrero. El refuerzo tecnológico se suma a nuevos aumentos en el pie de fuerza y a los 30 investigadores especiales traídos para combatir el microtráfico y la extorsión. Al terminar el mes de febrero ya estén instaladas esas nuevas cámaras con todos sus equipos y con todo el personal listo para el monitoreo. Las primeras cámaras para fortalecer la convivencia en los barrios periféricos de Medellín fueron instaladas hace dos meses en la parte alta de la Comuna 13. Terminar rápidamente, comuna por comuna, allí identificaremos también qué necesidades desde el punto de vista de cámaras resultan para cada una de las comunas y procederemos también a implementar el proyecto para su instalación. El plan tecnológico para enfrentar a los grupos violentos incluye la instalación de ocho cámaras lectoras de placas en los CAI periféricos que estarán conectadas al centro automático de la policía.